Música 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 ¿Qué tal amigos de Diana Motero? Estamos frente a una fábrica abandonada de no sé qué y me he ido hasta aquí para empezar una ruta, que es la Ruta de la Cabra, de aquí vamos a coger la N340 hasta Almuñécar y después de Almuñécar vamos a subir hasta Granada por la Carretera de la Cabra, la carretera antigua que unía la costa granada con la ciudad de Granada. Hoy no me apetece ir solo, así que vamos a hacer una cosa, vamos a ver si alguien me puede acompañar. ¿Puedes? ¿Y este quién es? Bueno, yo le voy a contar quién es este sujeto, es mi amigo italiano Emiliano y quien sigue este canal se acordará de él, porque fue mi compañero de la Transpirenaica, si quieres ver los vídeos de la Transpirenaica, aquí arriba te dejo el enlace. Este año ha vuelto a España para compartir carretera conmigo y hoy les voy a enseñar y os voy a enseñar una ruta para mí muy especial, la Ruta de la Cabra, así que quédate conmigo. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a subir a mi moto? ¿De paquete? ¿No? ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Tenemos moto! ¿Y esta moto de dónde coño viene? ¿De Italia? ¿Y ha venido desde Italia con esta? ¡Mamma mía! Tío, no me no creo que haya podido venir de Italia con este hierro antiguo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Una Tiger? Tiger del 99. ¿Del 99? ¡Hostia, tío! ¡Qué guapa! ¿Y cuándo te la has comprado? ¿Una semana? ¿Una semana? ¿Y tú te has venido desde Italia con este trasto viejo haciendo miles de kilómetros sin probar la...? ¡Esa es la prueba! ¡Esa es la prueba! ¡Esa es la prueba! Bueno, entonces iremos con las dos, ¿no? Haciendo el Cabra por la ruta de la Cabra. ¡Venga, vámonos! Bueno, pero antes de irnos había que echar un vistazo a la fábrica, ¿no? La verdad es que tenía un aspecto un poco tétrico y será por eso que el programa de televisión Cuarto Milenio emitió un reportaje en el que aseguró que en su interior se habían grabado varias psicofonías paranormales. Es una pena que la fábrica sea conocida por este tipo de noticia y no por su valor histórico patrimonial. Bueno, ya nos podemos ir, venga, después de la intro empezamos ruta. ¡Nos vemos! ¡Vaya os hecha de accesibilidad y whistleblor! ¡Fue para enfilgard! ¡Fue paraeken el comercio de nuestros clubes... pero ese es el monumento ese es siempre el monumento de la gente lo he sacado para estar allí para saludar la gente bueno señores donde veis el cartel 7 Otibar aquí tenéis que darle la vuelta a la rotonda y pasar para la izquierda y allí empieza la ruta de la cabra por lo menos desde el muñeco y este es el primer pueblo que encontramos en la ruta de la cabra y ahora vamos a subir por ahí uy mi piace aquí esta es la única gasolinera en la ruta si no tenéis gasolina aquí y después hasta Granada no hay nada aquí estamos con la cabra en la ruta de la cabra venga vamos a seguir que bella sensación de libertad si, fantastico que durera poco mas es con la cabra vamos a seguir con la cabra con la cabra con la cabra y ahora Ahora la carretera queda para el uso y el disfrute de pocos. ¿Te está gustando esto o no? Yo creo que no. No te veo con la cara de felicidad. Creo que te estás aburriendo un poco. Te veo con la cara de sufrimiento. Desde luego que aquí con el drone no solo es sonora roja, sino que suena de parapente, de gente que se tira. Y no es caso de ir a cortar miembros o alas de la gente. Pero con el drone hubiera salido una buena toma. Ahora seguimos. Dentro de un rato vamos a pasar por el icónico túnel de la Ruta de la Cabra. Que queda poco. Bueno seguimos en la cabra. Y ya estamos en montaña. Y aquí hay que tener cuidado con el asfalto porque es bastante irregular. No se puede romper, no se puede romper aquí. Cuidado. ¿Qué piensas de la ruta de la cabra? Bien, 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 bien. Bien. Vale, desde ahora en adelante, por esta broma te voy a pistolar. Es bastante rápido. Ahora clavarlo. Si, bellísimo. Mira aquí arriba. Mira, mira. Mamma mia. ¿Esto es túnel? Si. Bien. Pasada. A ver si hay huevo aquí. De aquí a la izquierda se va hacia Cayena y el pantano de los Bermejanos Bueno, pues ya está, digamos que lo más interesante desde un punto de vista motero ya nos lo habíamos dejado atrás porque habíamos subido hasta la meseta y ahora nos dejaríamos caer literalmente hasta el puerto del Suspiro del Morro, el punto final de esta ruta o inicial, dependiendo desde donde lo queréis hacer. Como veis en media mañana habíamos recorrido ya más de 117 kilómetros, lo cual no está nada malo. Hemos llegado al puerto del Suspiro del Morro que es un lugar histórico porque se supone que aquí el 1 de enero de 1492 se produjo la la caída del último sultán de la ciudad de Granada y los ríos católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón echaron al último enclave de los musulmanes. Y desde aquí el sultán Boatville que abandonó la ciudad sin luchar pues llegó hasta aquí con su digamos con su ejército y su familia y desde aquí se dio a la vuelta, miró la ciudad de Granada y echó a llorar. Entonces la leyenda dice que la madre le dijo no llore como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. ¿Y por qué se lo digo? Porque en realidad no hubo enfrentamiento entre los dos ejércitos, probablemente porque le prometieron un marquesado al sultán y lo confinaron por ahí y luego terminó yéndose de España. Y nada, esta es la historia del puerto del Suspiro del Morro. Aquí acaba ya la carretera de la cabra, desde el Muñecar donde hemos empezado hasta aquí. Si la queréis hacer tenéis que venir aquí y visitar ese sitio, aunque no parece para nada un sitio histórico, pero se supone que la historia dice que... Aquí se produjo esa frase famosa que probablemente todo el mundo en España conoce, yo no la conocía y cuando vi el puerto del Suspiro del Morro me dije... Joder, ¿qué es este sitio? ¿Por qué el Suspiro del Morro? Pues es por eso. No llore como una mujer lo que no ha sabido defender como un hombre. Desde aquí se acaba también nuestra ruta, o por lo menos el vídeo de hoy. Porque ahora nos vamos para la Alpujarra, para Traveres, que ya verá que te gustará. Y entonces desde aquí cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias por verlo y no te olvides suscribirte al canal y comentar al amigo Emiliano... Dejadlo un comentario. Es mi aventura con la moto. Claro, con la tigrotta. La Tiger. La Tiger 855. Venga, vamos a cortar. Venga, vamos a cortar.